Hola de nuevo, soy Lanzo, creo que puedo omitir la parte de la presentación, ¿no? Bueno, no hay. Como dije antes, soy un desarrollador trabajando en The Cube Company ahora mismo, soy mantenedor, no sé las palabras en español, el container o The Cube Network Out, y el nuevo plugin Rookie de Spring. Lo expliqué antes, y bueno, si queréis algo un poco más en detalle y basta. ¿Quién es The Cube Company? Pues, como podéis ver en la transparencia, es el mayor contribuidor del proyecto Cube. Nos encargamos en principio del mantenimiento de servidores, de que todo funcione bien, de la integración continua, que nada, que la gente pueda contribuir a este proyecto y todo funcione y no nos rompa nada. También organizamos la comunidad y tenemos oficinas en todo el mundo. No somos el único contribuidor a The Cube Company. También tenemos detrás nos costa KeyDub. Y bueno, podéis ver ahí. Es que ese gráfico de ahí, contribuciones para la versión 5.9 que se lo pusiera a la gente de KeyDub. Lo siento. Lo siento. ¿Qué es Qt? Pues es un proyecto de código abierto. Cualquiera puede contribuir en nuestro código. Es completamente accesible. Si veo que alguno tiene interés, puedo enseñar más tarde cómo clonar el prepositorio y cómo empezar todo esto. Pero bueno, lo iremos viendo en el... Si tenéis alguna pregunta, paradme. No me gusta hacer charlas que te dan nuestro código en la dirección. Es un framework C++. Por supuesto. Pero bueno, esto está cambiando todo el tiempo. Ahora tenemos este nuevo lenguaje que se llama QML, que habéis estado oyendo hablar sobre él últimamente un poquillo. Y también se puede utilizar JavaScript. Y bueno, luego explicaré la relación entre este QML y este JavaScript. Es multiplataforma. Podemos ejecutarla. Podemos escribir código tanto para Windows, Linux, cualquier Unix, Android, iPhone... Y lo bueno que tenemos es que no hace falta escribir código dependiente de la plataforma. Podríamos hacer eso y hay maneras para personalizar más el comportamiento de las aplicaciones dependiendo de la plataforma. Pero la idea es que tú escribes un código y eso se ejecutará más o menos de la misma forma en todos los sistemas operativos. ¿Qué puedo hacer con Windows? A ver, es... Exacto, ¿no? Esto es cosa de probador, ¿no? Pero nosotros lo que proveemos es... Algunas bibliotecas para hacer WIS, con las calles de interfaces. Algunas de ellas, por ejemplo, son Qt Widgets, Qt Quick, que es este QML, esta gran cosa nueva. Y, por ejemplo, Qt 3D Studio, que es una nueva herramienta que tenemos que ha sido en su momento una contribución de NVIDIA. Una de las personas que ha habido y básicamente es para diseñar interfaces en 3D para automóviles y estas cosas. De un modo muy sencillo. Creo que esto está disponible en un par de meses o algo así. Aplicaciones de consola. Esto es algo también importante porque mucha gente piensa que Qt es simplemente un framework para hacer interfaces. Y no es así. Tú puedes escribir una aplicación de servidor, una aplicación de consola, no sé, cualquier cosa. Y puedes decir, yo estoy acostumbrado a escribir interfaces con Qt. Voy a utilizar todo este conocimiento también en estas aplicaciones. Servidor y... O lo que más es una aplicación. Aplicaciones de servidor, para ello proveemos Qt Network, que es una manera de acceder a nuestros sockets de una forma sencilla. Y WebSockets, que tenemos tanto un cliente para estos nuevos WebSockets, o podemos crear servidores de WebSockets. Y en el futuro probablemente se añadan más posibilidades en la parte de servidor. Incluso podríamos decir, pues tenemos Rackers para hacer llamadas OpenGL, que Qt se encargaría por sí mismo de resolver la versión de OpenGL. Que bueno, si alguna vez habéis intentado programar un engine gráfico, es un... Es duro, vamos a decir eso. Entonces Qt se encarga más o menos de abstraerte un poco y tú simplemente escribirías las llamadas a los OpenGL, pero la resolución se haría por tu tema. También tenemos Q3D, que es un nuevo engine... Bueno, no es un nuevo porque esto viene de la parte de cuando... El Nokia era el dueño de Qt, que invirtieron en Q3D, era versión 1, y ahora en los últimos años se ha resucitado Q3D como Q3D 2. Y también tenemos, por ejemplo, si quieres jugar con un donetista o un pad, un joystick. Tenemos también incluso librerías para manejar elementos. Y, por supuesto, podemos hacer el torno práctico, que es de lo que se trata. Hay muchas más cosas de todo. Esa... Me gusta la imaginación. Aquí en nuestra Qt, tenemos aplicaciones en todos los ámbitos. Simplemente, dibujo 20%. Bueno, lo hicimos. O sea, que no estás limitado solo a la interfaz. Tienes en todos los ámbitos, puedes crear lo que quieras. Simplemente, pesa tu imaginación y nos costeamos las herramientas. Simplemente, de practicar todo. Lo primero que necesitamos cuando creamos una aplicación en C++, es... Tendremos que elegir un B-System. Nuestro proyecto no va a ser simplemente un archivo de C++. Entonces, necesitaremos organizar nuestro proyecto en diferentes headers, archivos... Lo que hablábamos ayer de generar un archivo QRC para meter recursos que sean accesibles a esta aplicación. Todo esto está haciendo un B-System. Y nosotros ofrecemos soporte para QMake, que es nuestro formato de baños funcionando. Y de momento, sí hay... QB-S. Es un nuevo B-System que están trabajando con la gente en Clute, que, bueno, están trabajando en él. Está basado en QML, que es la moda en estos momentos. Y, bueno... Tiene los beneficios que podría tener QML, que habrá que ver más tarde de día. Y también podemos dar soporte para la CME. A mucha gente le gusta la CME, por eso. Bueno, en QTE puedes utilizar CME. Vale, eso es por parte del B-System. Ya, si nos metemos en las aplicaciones, necesitamos un... QTE necesita un objeto básico, que es el core application, web application o application, dependiendo de qué tipo de aplicación queramos crear. Si queremos simplemente crear una aplicación de modo texto, un servidor sin interfaz gráfico, elegiremos un core application. Básicamente, no tiene soporte para interfaces. QI application es una especie de... Es un paso más allá. Tiene soporte para interfaces, pero se ha limitado a OpenGL o QI. Y luego, QI applications son los antiguos... Bueno, son los antiguos... Bueno, son los antiguos aplicaciones que... Por los cuales podemos crear una aplicación con widgets. En handbook y... Son los tres tipos de aplicaciones que tenemos. Un... El típico main en C++, sería... Básicamente... Bueno... Esto era el punto de entrada del programa. Básicamente, tenemos una aplicación, pasamos los documentos para crear la parsing. Y, básicamente, llamando la función... Exit del application, internamente, creará un bucle de mensajes. Es como todos los sistemas operativos, los interfaces de usuario funcionan. Donde... El sistema operativo nos intentará dar eventos, tanto de entrada de input del usuario, como de network, como de archivo... Lo que soporta el sistema operativo. Y, entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos de crear el bucle de ventos, que es una cosa un poquito complicada. Y, en el bucle, te lo da directamente. Simplemente tenemos que escuchar y... instalar alguna de las... Algunas operaciones. Algunas operaciones. Una vez que ya... Bueno... El objeto... El tipo de objeto que es básico para todas las aplicaciones... Bueno, para todas las que las ejecuten, es el QOjet. Que este nos da... Es un... Es una clase... Que... Con la cual... Hacemos algunos truquillos. Bueno... Tenemos... Todo nuestro manejo de memoria está basado en... Tenemos una especie de... De arquía... De árbol. Entonces... Podríamos hacer que la QApplication sea el padre de todo el mundo. Entonces, cuando destruimos el QApplication... Todos los widgets... Todos los... Objetos que... En el QOjet... Se destruyan automáticamente. Por lo tanto... Eh... No tendríamos problemas de... Leaves de memoria... O... O... No tenemos que preocuparnos. La llamada... También nos da... Eh... Esta palapita... Que si no sabéis... Lo que significa la reflexión... Es... Cuando... Tú escribes código... Eh... Puede interesarnos... O sea... Tener información sobre la propia clase... Que estamos ejecutando... Porque... Por ejemplo... Lo único que se puede hacer es consultar el nombre de la clase... O consultar si... Esta clase... Hereda de esta otra. Entonces... Eso se puede hacer con reflexión. No es... Es algo que está... Soportado por... Por el lenguaje... No... Todavía no... No se puede hacer nunca... Y nosotros... Lo hacemos con una... Pequeño... Que se llama... MMC... Eh... Meta-Watch Compiler... Que esto... Cada vez que... Escribimos un código... Y combinamos la aplicación... Eh... Lo primero... Eh... Evaluará nuestra clase... Y extraerá la información de ella... Y... Nos lo... En el caso de que sea necesario... Nos la dará en tipo de ejecución... Una de las cosas que... Más define... A... A... A ustedes... Son las señales y slots... Que permiten ejecutar tu código... De una manera asíncrona... Podríamos tener una... 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 Guía... Por ejemplo... Si tenemos... Tenemos un socket... Abierto... Contra un servidor... Y recibimos datos... Recibiríamos una... Una señal... Que ya... En este caso... Bytes... Available... Eh... Bytes... Disponibles... Entonces... Podemos... Tratar esos datos... Leerlos del... Del socket... Y ejecutarlos de una manera... De una manera asíncrona... Sin tener que... Pararnos a esperar... En un punto... Y... Y estar constantemente... Llegando... ¿Tengo datos disponibles? ¿Como datos disponibles? No... De esa manera... Simplemente... Decidimos... Para esta señal... No dificultas este método... Y ya estaría... En el controlador... Otra cosa que... Nos... Provee... Este... Geoviet... Es que... Estas clases... Pueden... Ejecutar sus funciones... Cuando... Son llamadas... Vía... Señal... Bueno... La presión entre señal... Y los dots... Pueden vivir en un nido... Entonces... Por ejemplo... Le digo lo que hablamos antes de... De... Una... Que está esperando... En un... Está esperando... Para recibir datos... Ese... Proceso de datos... Se podría hacer automáticamente... En... En un nido... Al nido... De... La aplicación en general... Lo cual... Nos... Evita... Tener que... Esperar... La aplicación... Se nos ha quedado colgada... So... Que tanto nos gusta... De esta manera... Podemos configurar... Con Geoviet... Tú... Asignate a este hino... O... Tú a este otro... Y... Tendremos... Es una manera de... Hacer... En... Multiferie... Si decidimos... Que tenemos... Hacer una aplicación... De... Usando... Nuestros... Widgets... Esto es... El módulo... Que tenemos... Que tenemos... Que tenemos... Y... Para pintar... El... El... Que widget se encarga de manejar la relación con el entorno de escritorio y simplemente tendremos que dibujar en pantalla. Por ejemplo, la pintada, que se crea. Es lo que llamamos un widget. Es el estándar para crear la interfaz que simplemente tenemos. Y para pintar se utiliza una otra presa que se llama Q Painter, que tiene sus funciones para crear desde círculos hasta arcos, pasando por pintar una textura, pintar un texto, en lo que sería nuestra realidad de aplicación. Por ejemplo, si esta pantalla es nuestro Q Widget, en algún momento haremos una llamada a DrawText para pintar esta línea de texto. Este método de crear aplicaciones de interfaz, se está quedando un poco obsoleto por cómo está evolucionando en los ordenadores el tema de cómo pintar las cosas. Sabéis que este es OpenGL y que es muy bonito cuando tienes todo acelerado gráficamente. También puedes sacar partido a tu 1080 que cuesta 1000 euros y todo eso. Pero con Q Widgets hacemos unos trucos, pero el problema que tenemos es que estamos utilizando la CPU para pintarlo todo. Entonces no estamos utilizando toda la potencia de nuestra gráfica. Y lo que se llama rasterizar también. Cuando creamos una aplicación usando los widgets, tenemos dos herramientas para diseñar, bueno, una herramienta solo que en Q Creator está disponible también. Para, de un modo visual, poder crear, poder asustar labels, editores de texto, estas cosas. De un modo visual, entonces no tenemos que picar el código constantemente, sino que podemos directamente ir a esa herramienta, poner todo en su lugar y ejecutar el diagogo. Otra cosa importante, y que es famoso para su texto, es que para mostrar datos utiliza el MVC, el modelo de vista controlador. Que nos permite a los programadores extraernos, bueno, por completo, siempre tienes que escribir un poco de código para hacer la amplia. Pero nos permite, más o menos, extraernos de lo que se va a pintar en pantalla y lo que son los datos internamente. Entonces, eso simplifica mucho nuestro código cuando se hace unos trucos. Un aventaja que tiene QQ Widgets es que es muy estable. Ha sido usado durante años y funciona. Y es muy usado. Ahora vamos a QQ Quick. Está basado en este QML, que básicamente es un lenguaje declarativo. Esto significa que, en lugar del modo anterior, que es un lenguaje, bueno, no del anterior, sepas que es un lenguaje imperativo, donde tú escribes tu código y se ejecuta una buena, sin relaciones. En el caso de QML, es un lenguaje declarativo. Entonces, puedes establecer lo que se llama bindings entre un objeto o una señal y un slot automáticamente. Entonces, esto que puede parecer no demasiado es lo que, una de las cosas que nos permite tener interfaces que realmente estén respondiendo correctamente a los elementos del usuario. Por ejemplo, cuando hacemos un flip, el texto es de tirar hacia arriba, para el usuario no se le quede bloqueada la interfaz. Esa es la manera de hacerlo. Es declarativo, compatible con FASCAD. ¿Qué significa esto? Que QQ Quick es un lenguaje, bueno, el QML es un lenguaje más o menos interpretado, digo más o menos porque hay trucos donde se puede combinar este código y se genera el código C++, que a su vez se combinará, entonces se ejecutará más rápido. Pero una de las cosas que se ha interpretado es que podemos utilizar un intérprete, como en este caso, una máquina de abierto al JavaScript. Entonces, podemos escribir código directamente en nuestros QMLs, donde hagamos análisis o escribamos lógica en un JavaScript. Pensado por la interfaz de control táctil, como dije. Aprovecha la aceleración por hardware, esto es importante. Entonces, la diferencia, cuando se escribió Qpint en el pasado, no existían los GPUs, entonces no se sabía muy bien cómo se podía hacer estas cosas para que en el futuro todo funcionase de una manera mejor. Ahora existe el concepto de ser capaz de hacer un bind de una textura, por ejemplo, en una sección de la tarjeta gráfica, en concreto de la memoria de la gráfica. Entonces, cada vez que tengamos que pintar algo, en lugar de ir línea por línea, le decimos a la gráfica, pues de aquí a aquí, pintame algo. Y te doy un mini por la línea, que se llaman shaders, que son para definir cómo pintas las cosas en pantalla. Es algo que sigues trabajando en ello, no está completo, pero bueno, está funcionando, mucha gente lo utiliza y bueno, pero sigo funcionando. Y del mismo modo que al otro lado teníamos Qt Designer, aquí tenemos otra herramienta visual que se llama Qt Quick Designer, que también nos permite colocar los diferentes objetos en pantalla, en un modo visual. Y ayer hablábamos de un pequeño problema entre este Qt Controls, es algo que se intenta solucionar ahora con Qt Controls 2. Han sido probados de una manera que también son mucho más óptimo para utilizar una gráfica y utilizar aceleración por hardware. Así, ha sido necesario reescribir Qt Controls para hacer todo el trabajo que merece la pena. Esto sería un HWML. Estas llaves, por ejemplo, desde aquí hasta... bueno, si se ha de grandea, pero... El nombre que aparece aquí es el nombre del tipo que queremos utilizar en este. No sé si se ve bien, muy bien. Un poco pequeño. Bueno, es algo... Si no, pasamos a esto y luego hacemos... Otros módulos importantes que aparecen en esto, aparte de los de interfaz de gráfica, son Qt Controls. Como os dije, es una manera de administrar y manejar los sockets y crear servidores, crear clientes, ese tipo de cosas. Qt SQL, para acceder a los datos de una manera sencilla e integrar con Qt Widgets y Qt Quick. Entonces, podemos simplemente conectar nomás de datos, decirle, cogeme los datos de esta hora y automáticamente todo será... Si, si hacemos las cosas oportunas, será redirigido a la vista. Recordad esto del modelo que se ha comparado. En este caso, el modelo sería el de SQL y la vista sería una tabla, un árbol, una lista... Este tipo de cosas. Un widget personalizado. Otro, por ejemplo, sería Qt Occasion, que es para hacer aplicaciones de mapas, por ejemplo. Google Maps o algo así. Podríamos crear una aplicación sencilla utilizando este módulo. Otro, por ejemplo, ya. Por poner ejemplos completamente aleatorios. Bluetooth para... Adelina. Y muchos más. Luego, como os comentaba, uno de los nuevos módulos es... Bueno, no nuevos, porque ya lleva su tiempo, pero... Lo más que vamos a usar últimamente es Q3, que es un motor gráfico que se está trabajando en él bastante fuertemente. Que tiene algo que ellos, que la gente que está haciendo, lo llama paradigma basado en aspectos. Es algo parecido. No sabría explicarlo bien, pero es algo parecido a programación orientada a aspectos. Pero en lugar de eso, se llama aspectos. Hay un montón de páginas o... Hablando sobre el tema. No sé yo más indicado. Diseñado en principio para simulaciones. Tenemos APIs para utilizar este motor de escenas más y... Y también Qtquik. Y también tenemos este Qtquik Studio. Lo que os comentaba que había hecho... Nos había dado envidia. Para que lo utilicemos. Una aplicación muy potente. Y... Y algún días atrás. A ver. Bueno, esta es la parte de teórica. O... Vamos a hacer una más plática. Pero... Con una punta estará. Lo engañamos. No. Bien. Yo he intentado utilizar el designer de Qtquik. Ya, visto tu valoración. Acaba de funcionar. ¿Soy yo que lo uso mal? O... No. No, no. No, no. No, no, no. Pero... No, no, no. No, no. No, 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 no. Bueno, de hecho, tienes el ejemplo perfecto de aquí. Se está quejando de que, de como he usado... Bueno, de hecho, ahora no sé. Se está quejando de que como estoy utilizando un timer para hacer las secuencias tus cambias que pushe antes... pues no se ha suportado. El problema es como este. Lo que haces por la dificultad. Claro. Pero por ejemplo, aparte de eso... Bueno, salvo de la resolución. Más o menos. Más o menos funciona. Yo, personalmente, no lo utilizo para hacer alguna preview. Cuando estoy haciendo algo que dependa más o menos de los gráficos, mira a ver si está esto. Y si está más o menos todo colocado en su lugar. Y le hago... No utilizo como editor en sí. Yo, para eso, siempre escribo el código. Me parece mucho más... La presentación esta es que tengo que ver esto. Sí. De hecho, el código de la presentación es este que veis aquí. Y el que os puse que no sería... Esto se ve. Esto sería algo que digo toda la presentación. Esto sería algo que digo toda la presentación. Aquí. ¿El qué? Esto es una pequeña tool que tenemos que trabajar... de QML Presentation System. que básicamente lo que te permite es hacer presentaciones... en QML. A mí me parece... Me anunto bastante útil porque, de hecho, luego la subiré a GitHub. Y... puedes incluso modificarla en el futuro, que vas a ver todo lo que dice. Es un archivo binario. Y... Y... puedo multiplicar algunos objetos. Como comentaba antes... Presentation, en este caso, sería el objeto que queremos... instanciar. Es el... elemento base de... No diría base de... Es el... La raíz de todo lo que... de toda la escena. Entonces... Eh... Por un... Tenemos... Tenemos una especie de árbol... que vamos definiendo con... con... Poniendo dentro de las llaves... de Presentation. De diferentes puntos. Por ejemplo... Esto sería para definir el fondo de la presentación. de algún... Un archivo de... Un archivo de imagen que se ha pasado en un punto png. Y se mostraría... Eh... Rellenando completamente... El... 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 En este caso. El concepto de binding se define con estos dos puntos. Entonces... Eh... Dentro de... Constería sería... Esta parte sería... La propiedad en la que queremos hacer el... 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 El objeto... O otra propiedad que está... Enlazada. Enlazada... El... Por ejemplo... El timer este que nos daba problemas antes. este tiene un pequeño código para ir reproduciendo las funciones una o una cada segundo. Entonces para hacer esto necesitamos definir una propiedad que se llama current, actual, el timer tiene una propiedad que se llama running, y a la derecha de los dos puntos no solo le podemos poner otra propiedad para enlazarla, sino que podemos hacer en pequeñas condiciones, por ejemplo en este caso, el carrer-slide que es una propiedad que contiene la presentación, si es igual a 5 empieza a ejecutarse. Entonces running será true, adecuado esto y se ejecutará. El intervalo de 1000 milisegundos, entonces sería un segundo y recícate constantemente. Entonces, luego tendremos aquí lo que sería, de alguna manera, los slots, que este cacho de código que está escrito en JavaScript se ejecutaría cada segundo. Y el código es básicamente tener una lista de imágenes que están en listo. y básicamente la current, que luego se lee en el otro lado, se le suma uno y se le hace un módulo del tamaño de la lista de imágenes para no irnos a la imagen que necesita. Y el parent, que sería el caso, si usamos un poco las reglas de imágenes, le asignamos el que esté en ese array, en esa posición, la posición current. Un pequeño ejemplo de cómo utilizar JavaScript directamente desde QR. ¿Qué tal con el tooling? ¿A qué truques? Tooling, sí, como habéis hecho un imagen nuevo. Una cosa muy importante en cualquier otro proyecto es todo el tooling y la capacidad de la comunidad de crear más tooling alrededor. Un problema que yo me he encontrado al entrar en el mundo PML, y decidí no entrar por ello, es que parecía que todo el mundo era Qt Creator. Si no te vas a venir con Qt Creator, el debugger está en Qt Creator, el designer está en Qt Creator, y lo que es, no hay nadie más haciendo tooling, aparentemente. Hay algunos logos por ahí, pero no hay... Hombre, a nivel de crear un mejor designer, por ejemplo, un quick designer, es que no creo que nadie esté interesado en hacer esa inversión. No es sencillo. No es sencillo. Y no es otro problema que has hecho, luego te puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Es un negocio no estándar. O sea, que no puedes esperar tampoco que otras empresas... Si me meto en QML, debería de asumir que mi mundo será Qt Creator, y si tengo un problema de performance, el debugger, el profiler, será Qt Creator... Si. Si, porque no... Bueno, nada te impide tratar de programarte una aplicación que se llama un profiler, fuera de Qt Creator, porque vas a necesitar el motor de ejecución de Qt Creator, de QML, que se pueda hacer también. De hecho, tenemos lápiz público, puedes crearte esta aplicación que se está... Si vamos a adaptar... Si vamos a adaptar... No, no digo... Reads... Por ejemplo, esta aplicación coge... El QML string... El string coge un archivo QML y lo ejecuta. Tu podrías hacer esto mismo, porque tenemos el código fuente, podrías modificar esta tool para secarte unas estadísticas, por ejemplo, de una manera sencilla. Haciendo uso de... Haciendo uso de la API pública puedes hacer lo que quieras, pero sí. No creo que... Hay una API pública, por ejemplo, para coger el syntax tree de QML y si yo lo quiero, no sé, hacer un plugin barato. Pues no. Si no estás... Bueno, pero... Necesitas QML... QML private. QML private, al menos. ¿No? No seguro. Si me quiero hacer un plugin barato, no puedo. Lo que hacemos, por ejemplo, en C2O para hacer el parsing de QML ha sido copiar el juego de QTreator. Porque, de hecho, es que es un parser distinto que estás usando QTreator, no es el mismo parser que hay en... Vale, bueno, no os habéis pensado que sí. Pues no. Pues... Pero ¿qué problema ves a QTreator? No es un problema con QTreator, es un tema de... Yo ahora estoy muy viviendo el mundo web y el mundo web es fantástico porque, como es bastante estándar, la cantidad de herramientas y la cantidad de herramientas que hace la comunidad es espectacular. Entonces, no pierdes tiempo con este tipo de herramientas accidental. Y con QML, cuando lo intenté, lo intenté bastante, me encontraba muchos problemas que luego, pues, utilizaba otro IDE, o utilizaba un editor, de hecho, de un IDE, pues claro, tienes que ir de ahí de ahí. Parece que no, pero está bastante lejos, ¿no? Siempre. Y tienes que aprender a usarlo, recuerda... Tú te has sorprendido. QTreator es casi estándar. Entonces... Bueno... Tiene más fans, probablemente. Pero bueno, no sé. Yo he ido utilizando QTreator los últimos diez años y la verdad es que... Me gusta. Sobre Tune, ahora en GammaRay, que también jugáis para QTreator. Pero ¿y cómo sacáis la información del árbol y todo esto? Pues ya la verdad que lo tengo ya. Pero... Y ahora ahí se conecta al proceso y básicamente pregunta cosas a lo que yo he entrado por ellos. Sí, pero no se trata de recompilar por ni nada. No, no. Por eso de... Se ejecuta, digamos, como un plugin, entonces comparte el espacio de memoria y podéis preguntarse cosas... O sea que no está haciendo un foc, pero está haciendo algo parecido. No, no. Un foc. Bueno... No, porque claro. Pero si es el... Pero que es un plugin de plataforma o como es? Como está funcionando en GammaRay, ¿sabéis? De hecho creo que tienen como tres maneras. Sí. Pero se conecta... Se ejecuta en tu proceso. Vale. Bueno. Podrías hacer un foc de GammaRay y ver secando el foc de que quieres. Por ejemplo. No sé. O sea. El tema es ese. Que al final esto es nuestro y bueno, es nuestro idea. La gente que participa en ello y no es considerado estándar. Pero el software libre y si alguien quiere hacer algo, puede hacer algo. Claro. Es bueno. Pero la gente tiende a hacerlo más con cosas como HTML5 que con... Es un problema, pero creo que... No hay más. Vamos aquí. Tiene el PID de dentro. O sea que hay un fallo. Venga, por Juanjo, con la mea bocha está haciendo que me hacen lograr. Bueno, en la mea bocha está haciendo que me hacen lograr. Bueno, en la mea bocha está haciendo que me hace lograr. Sí, pero es una pregunta muy... ¿Tú a día de hoy un proyecto nuevo que te vas a hacer? En alguna circunstancia recomendarías empezar con UI? ¿O siempre uno proyecto UMC? Sí. 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 Esa. De cuarto. Sí. 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 que si vayas a widgets. Si quieres hacer una aplicación minifuego, una aplicación para encender las luces de casa, es más sencillo, más óptimo, será más bonito, más personalizable. Al final es porque con QML nos dejas más a casa. Dejas lo que es el AQT, más espacio para optimizar todo, para que todo funcione de la manera que hemos pensado que es mejor. Y eso vas a tener que programarte un poco más todo. Y más o menos es lo mismo, que al final estás utilizando framework, que son precisamente para eso, para utilizar una manera que ellos han pensado cómo hacerlo, porque piensan que es la mejor, y extraerte un poco de acceso a disco, acceso a base de datos, acceso a lo que sea. No, no puedes hacerlo porque significaría decir que a toda la gente que tiene cosas que ya funcionan, y lo que vas a hacer. Si vas a hablar de QtSs, pues si vas a hablar de QtSs. ¿Cómo de cerca está QtSs? No lo sé. Creo que… ¿Qué piensas en Qt 6? ¿Qué piensas en Qt 6? ¿Qué piensas? Yo estoy completamente dormido ¿Qué piensas en Qt 6? Perdón, ya no... Qt 6 ¿Puede? En los clouds probablemente en 5.11 y quizás 5.12 y entonces probablemente en Qt 6 pero es todo con... ¡No, no, no! Así que, un poco de granos de sol, nada es decidido, es... ...loose plan. No, no, no. Y el plan es que es hacer un cambio muy muy rápido en la que 2-3 y 3-4 fueron grandes, pero la que 4-5 fue lo que posible por supuesto, como Martín dicen que todo lo que se hizo pero eso es todo en la internación que... pero para los aplicaciones la información va a volver a ser no trabajo Ahora vamos a preguntar, si, 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 definitivamente que no vamos a rezar millones de millones de millones de millones de millones de millones de millones, los CapkWidgets estarán ahí, por supuesto. ... Así que la antigüedad es que siempre queremos que, se puede ver dónde gastamos los recursos La diferencia es que ahora mismo eso, WIC es un work in progress, pero widgets están ahí, funcionan. Sí, está claro. Yo utilizaría. Si voy a hacer una aplicación que simplemente me presento un gráfico, también puedes utilizar a más cosas. Es peligroso decir esto. Pero podrías intentarlo. Ya sé que no es fácil, era más fácil antes. Puedes poner dentro de widgets o no puedes poner widgets dentro de WIC. Si dices que sí que se puede. No, no, no he hecho nada. Precisamente por lo mismo de antes. Pero bueno, yo creo que está solo que no se puede. WIC controls, es lo que decía. Sí, sí se puede y creo que algo quema por aquí. Otra cosa es que ya la performance estaba mala, pero yo creo que algún hack puedes hacerla. Posiblemente. Bueno, no vamos a levantar. Intenta no. No hay que preguntar. No, pero si tienes una pequeña escena QBL, sí que puedes meterla fácil en un widget. Eso sí. Lo contrario no, porque cómo funciona QBL no es muy amigable con un widget. Sí. El tema Vulcan. ¿Hay algo de...? Bueno, eh... ¿Puedes usarlo con el GL digamos? Sí, sí, sí. ¿Puedes usarlo con el GL digamos? Sí, sí. ¿Puedes usarlo con el GL dentro del Windows y algo? Sí, sí. ¿Hay algo para Vulcan o...? Creo que es particular. Sí, sí. Si lo haces en el blog, hay un artículo sobre cómo integrar Vulcan como el Google como el Google OpenGL. En el momento, no creemos que Vulcan brindle tantas ventajas sobre OpenGL. Así que no es... No es... No es... No es... No es como... 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 Porque en el momento, OpenGL es bien. So, we're slowly moving in a direction. But that's about post. Yeah. I've tried with people who work on the G-P-K, G-P-Gap. A lot of people who work on the G-P-K-C-Gap, be very enamored with book, and they people who have many efficient decisions, like, complex switching as much cheaper and then. Maybe there's something to do that. Let's see. What else? All right, there's a program. I think. OK. Es que esto ya abre el tema de que OpenGL va a estar siempre ahí, no va a desaparecer. Por mucho que desempeñen en decir que fue malo, porque algunas versiones de OpenGL pero 4.5 está más o menos bien, está bien. Vulkan es más óptimo, pero para aplicaciones como por ejemplo el escritorio es mucho mejor utilizar OpenGL. Vulkan es demasiado, porque supuestamente estas APIs para gráficas es para que sea más sencillo dibujar en pantalla. Vulkan está haciendo más o menos justo lo contrario, está haciéndolo todo mucho más fácil para que, sobre todo para juegos, para que sean capaces de exprimir más la gráfica. OpenGL está mucho más sencillo. Entonces, no es realmente sencillo. Desde la versión 2 de OpenGL decidieron meter todos los rollos de los Aleps y tal. y para hacer un Hello World típico triángulo tienes que escribir casi un proyecto fin de carga. Pero es mucho más sencillo que Vulkan y podemos utilizar Vulkan, pero no es el presente ni creo que sea el futuro. También tenemos soporte para DirectX 12. Lo mismo, podemos crear una ventanilla con DirectX 12, pero bueno, nuestro código internamente utilizará OpenGL y será póximo para OpenGL. Porque funciona de esa manera que tendremos que reescribirlo todo para usar Vulkan. Tienen mes de mano para appear. ¿Basta el gento o el tiempo... Yo no tengo nada preparado. Lo mismo... Pero cuánto tiempo consta sin dejarla? Eh, 10 minutos yo... 10? A ver sí... El problema es que... ¿Tienes un ejemplo de Hell Street, ah? Me he aprovechado ya. Normalmente me hubiese gustado... ¿Cuándo os pensaba el domingo? El domingo por mañana. Voy a mirar. Creo que sí, eh. Pero ahora mismo... Yo tuve un vídeo y... El plazo. Un poco raro. ... ... ... ... Gracias. Gracias. Osea que sí que estamos más cerca de Qtel. Yo creo que no es el problema de gastar en Qtel. Me mola, veo esto y alucino. Pero no acabo de ver en qué dirección. ¿Hace una relación web directamente en Qtel? Es mucho decir pero... ¿Usa el mismo código para la aplicación web y para una aplicación de escritorio? ¿Qué es eso? Claro. ¿Esto está en un servidor? ¿Esto está en...? ¿Esto está en...? No, exactamente. ¿Esto está en un servidor? Bueno, sí, en este caso mi máquina, que me conecto por lo que nos da a mi propia máquina, que están todas llamadas OpenCL y siendo convertidas a WebCL y pintadas. A ver, esto se está utilizando. Esto se ha hecho porque uno de nuestros clientes ha querido lo que se hiciese. Y ellos lo están utilizando. No puedo conectarme a VPN, pero si no, no solo tengo una aplicación corriendo y incluso por Internet se puede utilizar. No es... Por ejemplo, por el curso 75 y cargar en el momento. O no es tan... 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 ponche. No es un servidor web. O sea, esto es para una persona. O sea, es una aplicación... O sea, se necesita un servidor por Frontier, digamos. Se conectan 10 kios, los 10 se tocarán la misma cosa. De hecho, es que esto en principio yo lo había programado para que el mismo proceso pudiese contener varias aplicaciones, bueno, no aplicaciones, varias ventanas corriendo para diferentes usuarios. Lo que pasa es que he llegado a un punto de que no va de ningún lado esta manera. Entonces, ahora esto, en algún momento voy a separar lo que es la parte del servidor, la parte de los websockets, la parte de pintado. Y entonces, tener una aplicación que simplemente actúe de servidor. Cuando usted conectes, te doy el HTML, te doy el websocket que tienes que utilizar y hacer spawn de una nueva aplicación, entonces tu browser se va a conectar con otra aplicación. Si peta, peta la aplicación, pero los servidores siguen funcionando. Tu browser, bueno, qué mala. Pasa lo que sea. Pero otro puede volver a conectarse y tener una sesión para el suelo. ¿Esto funciona con los guiches también? No. No, no. ¿Por qué no? Ah, porque claro. Porque... Necesito actualizar una textura. Necesito actualizar una textura. Necesito actualizar una textura... Seguir con la lectura. Claro. Necesito actualizar una textura cada día. 10.000... No, 60 veces por segundo. ¿Esto es todo por que el nombre es realmente normal? Bueno, aparte de la básica, ahora... sí. 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 Por ejemplo. ... Una función... ¿Tú nos whereas? Sí. Si. ... Una función... como Geotrows. Recibo esto desde el servidor, lo interpretamos y pintamos en pantalla directamente en WebExpress. ¿Casos de uso así que quieras para esto? ¿Esto es la mejor solución o una de las mejores? Por ejemplo, como no se hacía sencilla con las presentaciones, una cosa que he ido dando a una charla al CERN y yo estaba corriendo la presentación directamente desde el USB y estaba conectado con un navegador a mi ordenador y mostrándolo allí. Por ejemplo, le digo que si estás en casa y tienes una aplicación para controlar las luces y dices tú, pues no quiero que poner un API o un REST para dar posibilidades de la luz. De que alguien me taquee la password y lo haga. Por si solo, pues haces una aplicación sencilla que está corriendo tu ordenador en casa y tú te conectas a ese trabajo y haces algo. No hay peligroso, es decir, ¿qué autenticación tienes aquí para quien tenga tu IP o tu REST? Sí. No hay peligroso, no hay peligroso. Si, no hay peligroso. Me siguen. De todos modos esto funciona. El cliente lo que quería era tener un dispositivo que sea con esa botella, con sus sensores. Y tú, por ejemplo, quieres hacer datos de esta botella y pintar gráficos. Tú puedes estar poniendo una aplicación en esta botella y conectarte con tu portátil y ver los gráficos que están siendo ejecutados aquí, por ejemplo. ¿Es más evidente que si lo hicieras por un UFM? Ellos tuvieron sus motivos para hacerlo así. No, y no es más eficiente por un UFM. No, con esto. A ver, depende del... Claro, el tema es que tú si luego esto... dices tú, pues quiero exportar una aplicación que son 40 mebas de imágenes en cada frame. Porque eso lo que hago es... Aquí estoy pintando lo que es la imagen, pero solo hay. El resto es un GL TRIAR de toda la pantalla porque está en blanco. Y el color del GL TRIAR es blanco. Entonces, bueno, y aparte, por como funciona OpenGL, tú no lo intentas mandar a la gráfica de esta imagen en cada frame. Tú lo mandas al principio en la línea anti-release, en la función de iniciarización, y luego se lo usa. Entonces, cada vez que vayas pintando en un frame, simplemente decir, pues pásame la textura que está en el... Bueno, en su lado del 1. Y píntala en el que hay. ¡Apradillo! Bueno, bueno, ya! ¡Apradillo! ¡Apradillo! Gracias.